Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Enrique Bumburi y Carla Morrison ¿Por qué las cosas cambian? A ver, ¿qué nos espera con esta supervivencia? Hace muchísimo no traemos a Carla, ¿eh? Vamos a la guitarra a la izquierda Porque de todo comienza a ser ya mucho tiempo Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto Porque las cosas cambian Porque sabemos hacer El escapismo un arte Porque siempre queda espacio Para nuevas libertades Porque vuestra amistad me sostiene ¿Dónde leí eso? Estas son mis credenciales No hay males que duren más que yo Y prefiero al marchar el estón Donde conviene estar parado Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que nos contradiva un poco Porque las cosas cambian Y cuidado que nos vigilan La policía de lo correcto Y las buenas costumbres De hoy Caronchito ¿Por qué aprendemos nuevos viajes Extraordinarios Porque perdimos el equipaje Con nuestras rutinas ¿Por qué aprendemos nuevos viajes Porque la ruina trajo consigo Y de la mano las musas Porque me dejó querer por ti Estas son mis credenciales No hay males que duren más que yo Y prefiero cantar rock and roll Donde conviene estar callado Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que les contradiga un poco Porque las cosas cambian Cuidado que nos vigilan Santino, bienvenido hermano Hoy día de lo correcto Y las buenas costumbres De hoy Como viene esta canción Es una excelente cantante Carla De lo que voy escuchando Me encanta Carla Morrison Excelente Muy buena Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho esta sugerencia Creo que han hecho Un excelente fit Ya de Bumburi Claramente Siempre es un excelente cantante Intérprete realmente Pero la belleza de Carla En su voz me parece espectacular Que decora muy bien A los graves de Bumburi Supongo que estará cantando Más que nada En una mixta Ya que tranquilamente Su naturalidad Va a ser la voz de cabeza Pero ella puede hacer Lo que quiera realmente A lo que voy conociendo Más de ella Y además Es otra de las cantantes Que puede cantar Lo que sea realmente Su toque vocal Y su técnica También es algo Extraordinario para mí La canción Muy chill Muy tranquila Sobre todo Con el solito El riff de guitarra Más que a esta esencia De Unplugged Directamente Nada para romper el esquema Y para estar bien Al pie de la letra Con esta atmósfera musical Nada más que decir Gente A ver si podemos conocer Más de ambos realmente Y veo que este Unplugged Es uno de los más Pedidos en el canal Así que a ver si a futuro Podemos darle una escucha completa Porque no Le mando un fuerte abrazo Amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau